Mamá 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 Nuevo La mami viene sola así en el Vista Tyco Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco como Michael Si saben como soy no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fashion icon No quieren frontearme con la cuenta de banco Que tengo más millones en la nube de Ice Club Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento En mi país soy lado de la experiencia Lo hicimos Chile y más le dimos con paciencia Ando en Miami estoy haciendo diligencia Yo doy la clase el reggaeton es pura ciencia Tu novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros pero tengo transparencia Si me encuentro a la poli yo voy a fingir demencia Me siguen las modelos ya mi mamá con una agencia Y la botella arriba que yo pago la vuelta Este año pego diez en el top cincuenta Si rafa acá son los versos soy la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramienta Mi disco le fue bien y eso que ni vi la venta Y hoy soy por los ceros en los saldos de la cuenta Nos mantenemos lowkey real como noventa No se manejar pero me voy a comprar un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Tengo un flow desde que era menor Mami armemos un escándalo Que tengo par de molly en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado lo siento La mami viene sola así en el Vita Taiko Quiero una que me cante como Gene Aiko Una nota cabrona fumo y quede psycho Estoy tan alto que la vuelco Como Michael Si saben como soy no me den el micro Tanto dinero me tiene hecho un fallo Nike No quiero enfrentearme con la cuenta de banco Que tengo mas millones en la nube de iClo Ven 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 de iClo Gracias.